... El Centro Pictórico José Hernández Queroe, ubicado en el Palacete de Ruiz... ...abrirá sus puertas a finales de año o al inicio de 2015. García Chamorro destacaba la importancia de la obra del artista... ...por ser un pintor reconocido a nivel internacional. Un artista de primera fila y bueno, pues es un orgullo... ...es un orgullo, va a ser un orgullo para Motril... ...el acoger su obra en esta magnífica casa. Hernández Queroe incidió en que además de los cuadros pintados por él... ...el Centro Pictórico también acogerá su colección privada. Viene también mi colección privada de pintores, ¿no? Tengo algunos dibujos de Rafael Alberti. Bienvenidos a Diario Comarcal, en un instante... ...les ofrecemos más detalles sobre este proyecto... ...antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. Motril inicia los trámites para optar a un segundo plan urban... ...que revitalice la zona norte de la ciudad. El Ayuntamiento saca a concurso el equipo técnico... ...del Centro de Desarrollo Turístico de la Costa Tropical. Formación y empleo ofrece un curso intensivo de inglés... ...de nivel intermedio. Javier Conde toreará en la Plaza de Toros de Motril... ...en la corrida organizada el día 12... ...con motivo de las fiestas patronales... ...en honor a la Virgen de la Cabeza. Cala Onda recupera los años 70... ...con un mercado temático este fin de semana. La operación Paso del Estrecho... ...acumula un 21% más de pasajeros que el pasado año. El Centro Pictórico José Hernández Quero... ...ubicado en el Palacete de Ruiz... ...abrirá sus puertas a finales de año... ...o al inicio de 2015... ...según señalaba la alcaldesa de Motril... ...Luisa García Chamorro... ...en una visita realizada al equipamiento en obras... ...con el pintor que da nombre al espacio... ...la concejala de Cultura Elena Vallejo... ...y el presidente de la asociación Amigos de Ramón Portillo... ...Nicolás Navarro. García Chamorro destacaba la importancia... ...de la obra de Hernández Quero... ...por ser un pintor reconocido a nivel internacional. La importante obra de Hernández Quero... ...valorada no solo a nivel nacional... ...sino a nivel internacional... ...un pintor de primera... ...un artista de primera fila... ...y bueno pues es un orgullo... ...es un orgullo, va a ser un orgullo para Motril... ...el acoger su obra en esta magnífica casa. La alcaldesa agradeció al pintor... ...que haya cedido de forma permanente... ...de su obra y su biblioteca... ...que podrá ser consultada por cualquier estudioso. Agradecer al pintor... ...el que haya cedido de forma permanente su obra... ...para disfrute de los motileños, de los visitantes... ...pero no de los actuales... ...sino de generaciones, de generaciones futuras... ...que van a poder disfrutar... ...con la obra, con la impresionante obra de este artista. Luisa García destacaba que de esta forma... ...la ciudad contará en unos meses... ...con una infraestructura cultural de la que carecía... ...un centro pictórico dedicado a la figura... ...de un importante pintor que además acogerá... ...conferencias y exposiciones temporales. Tenemos magníficas salas de exposiciones... ...como la Nave del Azúcar... ...como la propia Condesa de Torre Isabel... ...como el Museo de Historia... ...pero nos faltaba eso... ...faltaba ese museo de pintura... ...y bueno pues este es el sitio... ...el sitio idóneo... ...al lado del Ayuntamiento... ...al lado del Teatro Calderón. Para finalizar la alcaldesa comentó... ...que esta es una nueva apuesta... ...por la recuperación del patrimonio... ...y el uso de edificios que estaban... ...en pésimo estado de conservación... ...a los que se les ha dado una solución... ...en los dos últimos años. Ahí está el nuevo cuartel de la policía local... ...ahí está el centro comarcal de drogodependencia... ...que va a ser una realidad... ...ya mismo la casa, la casa de Gará... ...igualmente que gracias a la colaboración... ...de la Mancuneda también se va a poner en servicio... ...de los motileños y también de los vecinos... ...de la comarca y bueno y la casa Ruiz... ...que veíamos todos los motileños... ...creo que con pena al pasar por aquí... ...como una casa señorial de motriz... ...del poco patrimonio que nos queda a los motileños... ...poco a poco se iba a deteriorar... ...y bueno y no podíamos permitir eso. Por su parte el pintor incidió... ...en que además de los cuadros pintados por él... ...el centro pictórico también acogerá su colección privada. Viene también mi colección privada de pintores ¿no?... ...tengo algunos dibujos de Rafael Alberti... ...de Ángeles Ortí, de Rodríguez Acosta, de Maldonado... ...un boceto de Morcillo... ...un Alonso Cano, todo eso se quedará aquí. El artista agradeció el gesto del ayuntamiento... ...por crear un centro que hará... ...que su figura y obra nunca sea olvidada. Estoy muy contento... ...además yo estoy un poco vinculado a Motriz... ...he tenido casa en Hualcho... ...30 años que hubo que venderla por unos problemas... ...y he venido a un chamotriz... ...mi mujer es de lujas... ...o sea que hay una conexión de contactos... ...que afortunadamente se han llevado a cabo. José Hernández Quero es un pintor, escultor y grabador... ...que tiene obras expuestas en las principales pinacotecas... ...como el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía... ...o el de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El ayuntamiento invierte 986.000 euros... ...en la conversión del Palacete Ruiz... ...en el Centro Pictórico José Hernández Quero. La ejecución del proyecto redactado por los arquitectos... ...José Luis López Siles y Francisco Moreno Martínez... ...ha sido adjudicada a la empresa local Nacimiento... ...con un plazo de cinco meses. Tras la conclusión de la primera fase de las obras... ...en la que se consolidó la fachada... ...y se realizó una estructura metálica... ...ahora se readaptará el espacio interior... ...en torno al patio central... ...que será el protagonista del nuevo equipamiento cultural. El acceso se realizará por una puerta... ...que adaptará frente al mercado municipal... ...y en la planta baja... ...además de las dependencias propias del museo... ...como la taquilla de entradas... ...habrá una sala para exposiciones temporales... ...y actos culturales... ...como en la Casa de Torre Isabel... ...o en el Museo de Historia... ...así lo explicaba José Luis Siles... ...quien también ofreció detalles... ...sobre el exterior de la casa... ...en el que se conservará la fachada original. El edificio original es una casa palaciega... ...con dos cuerpos... ...una estructura más típica... ...de las construcciones palaciegas de Motril... ...con una última planta... ...con arcada y de la de llovisto... ...que se va a incorporar... ...y la fachada principal... ...que es la que da a la calle Ruiz... ...cuenta con una magnífica portada original... ...con la balconada más importante... ...entera de fundición... ...que es original, todavía se conserva... ...y se va a poner en valor... ...delante de la fachada... ...por donde acabamos de entrar... ...había una construcción adosada... ...que se eliminó... ...y se ha generado una nueva fachada... ...una plaza de ingreso... ...hemos colocado un gran relieve... ...en fundición de bronce... ...que va a ser la puerta del museo... ...hemos elegido una propia... ...como modelo, como referencia... ...a una propia obra del autor... ...del artista, de José Hernández Quero... ...que se llama Señora Tumbada... ...es la mirada con la que nosotros queríamos... ...que la gente entrara al museo... ...a ver la obra de José Hernández Quero. La primera planta será la destinada... ...a mostrar la colección permanente... ...de Hernández Quero... ...con una sala especial dedicada... ...a su obra gráfica... ...en la segunda planta se situará... ...el archivo y la biblioteca del autor... ...mientras que la cubierta se adaptará... ...como un mirador con vistas al mar... ...según el arquitecto Francisco Moreno. La planta primera... ...sería la planta de exposición permanente... ...de Hernández Quero... ...se vincula, una vez que accedamos... ...a través de este patio central... ...y tiene sala de diferentes tamaños... ...una sala más pequeña... ...en función del tamaño de los lienzos... ...y de la importancia de los cuadros... ...y de la exposición de los cuadros... ...que habrá que ver con él. Y luego, una última planta... ...que es la planta tercera... ...que es la antigua planta... ...donde estaba la Solana... ...que es donde se sitúa... ...la parte más privada del programa. Hernández Quero, aparte de la cesión pictográfica... ...hace una cesión de todo su archivo... ...y entonces se ha buscado de repente... ...denificar ese archivo con un archivo importante. Una zona de biblioteca... ...y luego una zona de archivo cerrado y protegido... ...de las piezas muy importantes... ...que no sea accesible al público... ...señormente cerrado. Y todo esto vinculado a una terraza a estar... ...que se pueda salir a la cubierta... ...porque es una zona agradable para estudiar y estar". Los arquitectos narraron... ...que se trata de un diseño sencillo... ...pero acogedor... ...que funcionará muy bien para albergar... ...un centro pictórico... ...y que girará en torno a la luz... ...que entra desde el techo... ...e ilumina todas las plantas... ...y el patio central. El Ayuntamiento de Motril ha iniciado los trámites... ...que permitan que la ciudad capte un segundo plan urban... ...cuyos fondos estarían destinados a la revitalización... ...y modernización de la zona norte de la ciudad. Para ello el delegado municipal de gestión de infraestructuras... ...Nicolás Navarro... ...junto al director del área Antonio Ruiz del Valle... ...se han desplazado hasta Madrid... ...para representar al municipio... ...como miembro de la red de iniciativas urbanas... ...que celebra el pleno en el Ministerio de Hacienda. Dentro del nuevo periodo de programación 2014-2020... ...la red de iniciativas urbanas se configura... ...como un mecanismo de coordinación, impulso y apoyo a la gestión... ...y evaluación de actuaciones en materia urbana... ...cofinanciadas por fondos estructurales... ...y sigue siendo un instrumento necesario... ...para compartir buenas prácticas... ...y difundir los resultados de los proyectos urbanos... ...que reciben financiación europea. Mejorar la dimensión física y medioambiental... ...la economía y la competitividad... ...así como el espacio de diálogo social... ...son actuaciones reflejadas en el compromiso... ...de esta red de iniciativas urbanas... ...que darán respuesta a sus problemas específicos... ...de las ciudades que participen en estas ayudas. Según ha avanzado Navarro, Motril... ...la transformación integral que ha supuesto... ...para Varadero y Santadela... ...la implantación del primer plan ULVAN... ...dotado con 14 millones de euros... ...para la regeneración de calles y plazas... ...la implantación de zonas infantiles de juegos... ...la construcción de un centro de salud... ...aulas y cursos de formación... ...así como el proyecto estrella... ...de cuantos están contenidos en este proyecto... ...que es la edificación del Centro de Desarrollo Turístico... ...de la costa, ya en marcha... ...y que estará listo para principios del año que viene. La construcción albergará un palacio de congresos... ...la escuela de hostelería, una guardería... ...y un restaurante mirador panorámico. El objetivo de esta actuación es la apuesta... ...por la renovación de los barrios... ...de la zona norte de la ciudad... ...tales como San Antonio, la calle Ancha... ...y norte de Los Álamos... ...modernización que incluirá... ...la mejora de la comunicación y movilidad... ...entre la zona norte y sur de Motril. El Ayuntamiento saca a concurso el equipo técnico... ...del Centro de Desarrollo Turístico de la Costa Tropical... ...el importe de licitación es de 629.000 euros... ...y la fecha de presentación de solicitudes... ...finaliza el 29 de agosto. El responsable municipal de gestión de infraestructuras... ...Nicolás Navarro, ha recordado que el auditorio... ...del Centro de Desarrollo Turístico de la Costa Tropical... ...ha sido concebido como una sala enfocada... ...para la celebración de exposiciones y congresos... ...como uso principal... ...así como la realización de actividades escénicas... ...musicales y sociales... ...por lo que entre los sistemas a suministrar... ...hay maquinaria escénica, textiles... ...iluminación profesional, sonido, audiovisuales... ...así como instalaciones de fuerza y alumbrado... ...de trabajo necesario para el montaje de espectáculo. Este equipamiento se extiende a la sala principal, escenario... ...así como a diversas zonas técnicas... ...sala de control, de medios... ...y sala de traducción, almacén, etcétera... ...y otras zonas públicas adyacentes... ...así como las salas multiusos. Asimismo, en el exterior se ubicará un sistema de proyección... ...sobre la fachada del edificio principal... ...que permitirá cubrir el edificio... ...con una imagen significativa del evento que tendrá lugar. Para aumentar la funcionalidad de la sala... ...se han adoptado dos medidas singulares... ...el patio de butacas se ha diseñado... ...mediante unas plataformas móviles... ...pudiendo así regular la inclinación de las mismas... ...y las sillas del auditorio serán desmontables... ...y podrán transportarse mediante carros hasta un almacén. El diseño de este espacio permite tres configuraciones de sala. El modo polivalente sitúa el patio de butacas... ...y el escenario al mismo nivel... ...con un ambiente diáfano al eliminar los asientos. El modo auditorio, con las butacas en la platea... ...y modo teatro que cuenta con todo el equipamiento propio... ...de estas representaciones en la caja escénica. Navarra ha subrayado que con esta intervención... ...se obtendrá una sala de frecuentes cambios de actividad... ...y abundante circulación de actos y espectáculos... ...por lo que los equipos deben ser fáciles de mantener... ...y compatibles con los de las compañías. La Concejalía de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril... ...ha iniciado el plazo de solicitud... ...para un curso intensivo de inglés... ...para la búsqueda de empleo. Se trata de la segunda de las iniciativas... ...en materia de idiomas... ...puesta en marcha por el programa Inserta II... ...Pacto Local por el Empleo en lo que va de año. La Concejalía de Formación y Empleo, Manuela Santiago... ...ha explicado que este curso, con una duración total de 490 horas... ...cualificará a una quincena de desempleados... ...en un grado gramatical y de expresión oral... ...adecuado al nivel intermedio, B1... ...según define el marco común de referencia. De esta forma, y al igual que ha ocurrido con el curso de alemán... ...esta formación no reglada permitirá a los alumnos... ...presentarse a las pruebas de la Universidad de Cambridge... ...con el objetivo de que puedan obtener una titulación oficial... ...reconocida en el ámbito educativo y laboral europeo. Los requisitos para acceder a este curso son... ...encontrarse en situación de desempleo... ...tener una titulación mínima de EGB o ESO... ...así como pertenecer a uno de los llamados colectivos... ...en situación de riesgo de exclusión social... ...entre los caben destacar jóvenes menores de 30 años... ...mayores de 45 o parados de larga duración. Junto a estos contenidos específicos del idioma... ...se impartirán sesiones de orientación laboral... ...y 30 horas más de formación transversal obligatoria... ...así como 40 horas de prácticas profesionales. El plazo para presentar solicitudes estará abierto... ...hasta la una de la tarde del día 28. Los formularios pueden descargarse de la página web... ...del Ayuntamiento o en el área de formación y empleo... ...situada en Ronda del Mediodía... ...lugar en el que deberán presentar los rellenos. Javier Condetoreará en la Plaza Toros de Motril... ...la corrida que se celebrará el día 12... ...com motivo de las fiestas patronales... ...en honor a la Virgen de la Cabeza... ...que organiza el Ayuntamiento y la empresa Viento Bravo. Los precios van desde los 25 a los 45 euros... ...la entrada de jubilados será de 8 euros... ...y la de niños de 8 euros también. Las localidades pueden adquirirse... ...en la taquilla del Teatro Calderón. Junto a Javier Condetorearán Antonio Ferrera y Juan Vicente... ...seis novillos de la ganadería Núñez del Cubillo... ...en un espectáculo que comenzará a las 9 de la tarde. El concejal de fiestas, Alfredo Ortega... ...animaba a los motrileños a participar en este evento taurino. Yo quisiera animar a todos los aficionados que estáis hoy aquí... ...y a todos los aficionados motrileños... ...a que acudan a la plaza, que acudan a la plaza... ...a disfrutar lo que buen seguro va a ser una tarde... ...grande de toros en Motril. El gerente de la empresa Viento Bravo, José Antonio Cejudo... ...explicó que en la corrida el torero valenciano, Juan Vicente... ...tomará la alternativa. Se va a dar la primera alternativa en la plaza de toros de Motril... ...yo creo que va a ser un hecho histórico que va a quedar... ...para los anales de esta ciudad, ¿no?... ...porque que yo recuerde no ha habido otra alternativa... ...en esa plaza seguro y no sé si en la antigua... ...habrá habido alguna alternativa... ...entonces yo creo... ...que se ha confesionado un cartel... ...en el que se van a poder ver muchos tipos de toreos... ...y para todos los gustos". Para finalizar el torero Javier Conde... ...pidió la implicación de los motroleños... ...para que el espectáculo del día 12... ...se convierta en un evento grande... ...que signifique el punto de inflexión... ...para atraer a la afición taurina motroleña... ...hasta la plaza de toros. Los que tienen que verdaderamente hacer que... ...que este acontecimiento sea único e importante... ...son los ciudadanos... ...y aficionados, público en general... ...que acuda en el mayor número posible... ...a este acontecimiento... ...creo que la apuesta es importante". Conde recordó que hace algunas décadas... ...toreó en Motril, cuando era un adolescente. Vendré con todos mis sueños... ...y con todas mis necesidades de entregar... ...y de dejar en una plaza que ya me acogió... ...eh... ...cuando no era tan monumental como la actual... ...era su plaza antigua... ...y vine cuando era un crío muy pequeñito... ...a torear un añojo... ...junto al maestro que ahora tiene su nombre... ...la plaza actual junto al vergeno, ¿no?... ...que era un muy buen amigo mío... ...y cuando uno va caminando en la vida... ...lo que más se acuerda son de los principios... ...y de lo que se sucede cuando eres joven... ...y yo me acuerdo mucho de las cosas importantes... ...y volver a Motril para mí... ...es algo muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!